Con preocupación se encuentran en el epicentro de la maquila mexicana, en la fronteriza Ciudad de Juárez, ante los amagos de aranceles del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La preocupación en esta zona, donde este año se han perdido 40.000 empleos, ha ido en aumento debido a los primeros nombramientos anunciados por el nuevo mandatario. Sobre esto se refiere Tor Salayandía, presidente del bloque empresarial fronterizo. Los perfiles que hemos escuchado son perfiles muy herméticos, perfiles también muy agresivos, radicales, muy fuerte contra todo esto que ha venido diciendo Trump, de cerrar la frontera, de trabajar muy internamente, de su política exterior también muy radical. El representante del sector privado confirmó que este año se han perdido más de 250 empresas en Ciudad Juárez, agregando que la producción ha estado baja por varios motivos, entre ellos el año electoral. Cabe recordar que durante su campaña, Trump advirtió de aranceles generalizados a las importaciones, así como cierres en la frontera e impuestos de al menos 100% a autos fabricados en México. Políticas que forzarían a muchas empresas a reconsiderar sus inversiones en la frontera. Por su parte, el economista fronterizo Alejandro Sandoval advirtió el riesgo de una cancelación del tratado T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá para las ciudades como Juárez. En términos de aranceles, en términos de relaciones comerciales, él opina, siendo su tratado el T-MEC, que debería de renegociarlo e incluso llamar a su cancelación. Quizá no comprende a fondo cuáles son las implicaciones dañinas a su economía, pero a México le generaría un impacto bastante delicado. Sobre la revisión del tratado, que se realizará en 2026, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que no hay de qué preocuparse y prometió que buscará demostrarle al equipo de Trump los beneficios del comercio para la economía estadounidense.